Es hora ya de que hablemos Lo nuestro no puede ser Tan solo por un instante Escucha lo que diré Pues yo no quiero mentirte Muy pronto tú lo sabrás Pues lo que siento por ella No lo he podido ocultar No es decisión de un momento Te di mucho tiempo No me valoraste, mi amor, lo mataste Fueron tantas las noches pidiendo cariño Y tú me lo negaste Por eso en este momento Escucha lo que digo Es definitivo, no sigo contigo Fuiste quien erró Tú no mereces mi amor Por eso voy a marcharme Ella me ha dado tanto Que no hacen falta palabras Para expresar lo que siento En el momento de amarla Me voy Por eso en este momento Escucha lo que digo Es definitivo, no sigo contigo Fuiste quien erró Tú no mereces mi amor Por eso voy a marcharme Tú no digas nada Ya no tienes el derecho De acostarte aquí en mi pecho Por favor no pidas nada Tú no digas nada Ahora todo terminó Tú fuiste la que falló Ya mi puerta está cerrada Y contigo no quiero nada ¿Ok? Suprema Corte Por eso voy a marcharme Escucha lo que te digo No quiero ser ni tu amigo No digas nada Porque no me valoraste Por eso voy a marcharme Y ahora es definitivo No sigo contigo No digas nada Suerte que te digo Suerte que te digo A beauty Andresito Pues sí Andresito Pues sí No digas nada Suerte que te digo No digas nada No digas nada No digas nada Gracias por ver el video.